Amor Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tontos O el que ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así ¡Gracias!